He tenido que aprender a resistir la vida sin tus besos Escuchando las historias de pasión que escribes con tu cuerpo He tenido que aprender a ser valiente y no volverme loco Y cada día es más difícil seguir Sé que no volverás porque no tienes tiempo En esta vida rota el que ama se corta con rabia la decepción Sé que no volverás porque le tienes miedo al amor En esta vida en grata el que ama se mata y la otra parte se va a ferir Se derrumban las estrellas que pinté al filo de tu boca Se me enferma la razón y de mi vida queda ya muy poca Un psicótico se instala entre mi piel ansioso quiere verte Una voz que no conozco me aconseja que es mejor la muerte Sé que no volverás porque no tienes tiempo En esta vida rota el que ama se corta con rabia la decepción Sé que no volverás porque le tienes miedo al amor En esta vida en grata el que ama se mata y la otra parte se va a ferir Sé que no volverás porque le tienes miedo al amor Sé que no volverás porque no tienes tiempo Sé que no volverás porque le tienes miedo al amor En esta vida en grata el que ama se mata y la otra parte se va a ferir He tenido que aprender a resistir la vida sin tus besos Escuchando las historias de pasión que escribes con tu cuerpo